Este viernes 24 de noviembre, un día previo a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La Red de Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres en Pérez de León tendrá una actividad formativa. Será de 9 a 11 y media de la mañana en la Elección Regional de Educación en Barrio de las Américas en San Isidro de El General. Se atenderán a 80 mujeres para darles contenido sobre prevención del femicidio y las leyes que los sancionan. Ellas provienen de diferentes distritos. Para este año, el lema de la ONU es Únete, invierte para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas, que tiene el objetivo de movilizar a todos los miembros de la sociedad para que se conviertan en activistas, se solidaricen con las defensoras de los derechos de las mujeres y apoyen a los movimientos feministas para evitar el retroceso de los derechos de las mujeres y conseguir un mundo libre de violencia de género.